Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos aquí, ¿vale? Programas para procesar datos multimedia, ¿vale? Pues he puesto primero cómo se guarda una imagen en un ordenador y en los formatos, os explicaré un poco más en clase, pero ahora voy al turrón. El turrón es hacer un programa que pase una imagen de color a niveles de gris, ¿vale? Pues el programa funciona así, primero tengo que enseñar una cosa muy importante que es instalar plugins. File, Settings, Project, Python Interpreter, son paquetes más que plugins, aquí tengo algunos instalados y el que me interesa se llama PIL, se llama PIL porque vais a ver en el programa, que se llama PIL, pero por lo que sea no me ha dejado, entonces instalado PIL funciona así que perfecto. Más, tengo que instalar un paquete nuevo, busco, hay mesa, la lista de paquetes instalables para añadir característica a Python, mira todo lo que hay, es increíble, y escribo PIL, ¿vale? No me funciona, por lo que sea, le doy a instalar paquete y me dice que no, que no, ¿vale? Voy a esperar un poquito, si me instala ahora, lo flipo porque llevo, pues no, ¿vale? Y no pasa nada, tú buscas, que esto no se ve en el vídeo, durante una hora cómo hacerlo y prueba 15.000 cosas hasta que llegas, ¿vale? A la solución, pero mira, yo salto todo esto, le doy a instalar PIL, me va a decir que ya está instalado, si no está instalado me dice que ya lo ha instalado. Y una vez que he instalado PIL, le doy a OK, y ya puedo, from PIL, que no está instalado, pero PIL o es lo mismo, usarlo, ¿vale? ¿Qué hace esto? El programa principal carga la imagen, tengo que tener un archivo, y atención, ¿dónde lo tengo que tener? Lo tengo que tener en la carpeta de Python. ¿Cómo me voy a la carpeta de Python? Es decir, la misma carpeta, ¿dónde está el archivo? Pues me tengo que ir a... Filtro tonos de gris, Opening Explorer, y se me abre la carpeta, se me debería abrir la carpeta, ¿dónde está el par? Pues aquí voy a meter una imagen, ¿qué imagen? Cualquier imagen, ¿vale? Sí, chicos, voy a buscar la del lince, lince cualquiera, y como os estoy enseñando seguridad, voy a intentar buscar una imagen libre, de derechos de autor o con licencia, Creative Commons, ¿vale? Esta imagen tan bonita, os deja usarla, ¿por qué? Porque es una persona maravillosa, ejemplar en el municipio español de Almuradiel, provincia de Ciudad Real, que si yo me meto en la foto, me dice, lince ibérico, lince pardimus, Almuradiel, Ciudad Real, Diego Bers, pues a esta persona hay que darle crédito, por eso lo estoy diciendo en el vídeo, ¿vale? Y este son los derechos con los que puedo usar la foto, ¿vale? Tú eres libre de compartir, adaptar, o sea que lo puedo transformar, ¿vale? Y bajo los siguientes términos tengo que poner el nombre de la persona, que ya lo he dicho, y compartirlo tal y como está, ¿vale? Y si lo comparto o lo modifico, tengo que compartirlo con esta licencia, es decir que yo no puedo cobrar por esto, ¿ok? Y ya está. Esta foto la puedo usar, o sea otra, porque esta la tengo hecha ya, he usado otra foto. ¿Qué va a hacer? ¿Qué cosa más bonita es? Esta. A ver si esta tiene licencia libre. ¿Vale? Es el mismo, yo creo, es el mismo lince, ¿vale? Diego Delso, un crack, un crack. Y esta foto la voy a guardar, ¿vale? ¿Qué cosa más bonita? Si puedo, lince en su ronda diaria. Ahí está. Buscando para hacer. Guardar imagen como, qué cosa más bonita. Hay, que me la guarda en WP, yo no quiero un WP, por Dios. No, WP no, por Dios. A ver esto. A ver si esta no es WP, por Dios. Vale, JPC. Pues la guardo en, a ver si me acuerdo. 23, 24, Python Pro. ¿Vale? Tu, 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 tu. Voy a ponerle lince. ¿Vale? Todo este rollo. Sí. O sea, está ahí el vídeo. Aquí pongo lince. ¿Vale? Lince. Aquí está la imagen lince. ¿Ok? Y llamo a la función que he creado aquí. Filtro blanco y negro. Con la imagen original que se llama lince. ¿Ok? Y luego la guardo. Cojo la imagen original, la proceso con la función. Y luego la guardo. ¿Vale? Y aquí uso el filtro. ¿Ok? Define una imagen gris. Esto forma parte de la librería PIL. Una imagen. Una referencia a la imagen. Y aquí lo que llamo es a la función convert L. ¿Vale? Vamos a buscar PIL. Funciones de imagen para el próximo vídeo. PIL. PIL. Funciones de imagen. A ver qué es lo que hay por ahí. Y aquí hay por ejemplo. Primer paso con PIL. Para manejo de imagen. El programador chapuza. Aquí te van explicando lo que hace. ¿Vale? ¿Vale? Puedo hacer lo que me dé la gana. Pero yo lo que quiero es aplicar filtro. PIL. PIL. Lo puedo girar. Puedo hacer un montón de cosas. Pero yo lo que quiero filtro. PIL. Mira. Tiene un imagen.show. ¿Vale? Podemos modificar esto. Para que salga. Cambiar el tamaño. Rotar. Transponer. Voltear. Girar una región dentro de una imagen. Pegar dos imágenes. Quedan miniaturas. No quiero eso. Pero sí. Voy a copiar por ejemplo de aquí. Lo de imagen.show. Porque quiero mostrarla después. Antes de guardarla. La quiero mostrar. Bueno. Voy a mostrarla después de guardarla. Imagen. Procesada. Punto. Show. Voy a ver si funciona. ¿Vale? Ah. Ah. La guarda como imagen procesada. No la voy a guardar como. Link. Seguir. ¿Vale? Y ahora voy a ejecutar el programa. A ver lo que hace. Me muestra la imagen. Aquí está la imagen en gris. Y si os fijáis en la carpeta. También tenéis la lince gris. ¿Vale? Porque se guarda menos información de la imagen. Se pierde información. Sí. En tonos de gris. ¿Ok? Y este sería el programa. Yo, Keimo. No, no. 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 Gracias.